Y entre tanto, padres, madres y personas discapacitadas derribaron hoy el muro de la pobreza enviándole un mensaje al gobernador Jerry Brown. Jessica Bedoya tiene toda la información. Con un agudo mensaje llegaron casi un centenar de personas hasta el edificio de gobierno estatal en Los Ángeles para expresarse en contra del recién anunciado presupuesto de California que limitaría la ayuda a programas sociales para el próximo año y de aprobarse, dicen, las barreras de pobreza continuarían. El senador anunció su presupuesto para el 2016 y anunciaron que muchas restauraciones para programas civiles y sociales no van a ocurrir. Jerry López es veterano que sirvió en la naval estadounidense y hoy dice que la limitada asistencia que recibe no le permite mantener una vida digna, compatible con el acelerado costo de vida en California. Me afecta mucho porque ahorita vivo en la calle y en un driveway. Y es que algunas de las barreras que limitan a los ciudadanos a tener un mejor acceso a la vida es precisamente tener una vivienda más accesible y por eso la importancia de tener el apoyo estatal de estos programas. Activistas piden se faciliten rentas a bajo costo, ayuda a discapacitados y un seguro de salud abierto para todos, así como la inclusión de indocumentados en estos servicios. Ha incluido fondos para expandir medical a la gente que va a estar protegida de deportación bajo el anuncio del presidente Obama. Yo le pido al gobernador, por favor, a llegar a ayudar a nosotros, no hablar. Desde Los Ángeles, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.